Hola a todos, y bueno, aquí vamos a tratar de dibujar un cuerpo humano entero. O sea, esto es genérico, sean tanto si quieren hacer cómics como si quieren hacer mangas, o simplemente tratar de dibujar el cuerpo humano. Como muchos libros les recomendarán, lo ideal es estudiar un poco de anatomía, pero como no tienen mucho tiempo, vamos a lo básico. No sé si se acordarán ese capítulo viejo de los Simpsons, donde Marge comienza a dibujar, hace arte y se imagina a Homero como figuras geométricas. Bueno, exactamente así se puede dibujar el cuerpo humano. Así que comencemos con el esqueleto, mientras vamos viendo cómo dibujar un cuerpo humano entero. La cabeza, un círculo, una cruz, un pentágono que viene desde la pelvis, y lo que serían los brazos, pueden ser tranquilamente tres círculos. O sea, un círculo para un hombro, el codo y la mano. Ahí lo voy a remarcar para que lo veamos bien. Ah, otra cosa que es importante es tratar de tener cierta proporción de los tamaños, o sea, que es lo que ocupa la parte principal del cuerpo humano, o sea, hasta las pantorrillas y las piernas. Bien, ahí tenemos lo que podría ser un esqueleto de nuestro dibujo, y luego lo vamos a rellenar. Ahora, este esqueleto tratemos de darle un poco de volumen, de cuerpo. El cuello, como ya dijimos, puede ser un rectángulo chiquito. También podemos delimitar un poco la cara. Bueno, ya vamos a hacer otro tutorial de cómo dibujar la cara, pero ahora concentrémonos en rellenar este cuerpo, este esqueleto que hicimos. Hacemos el rectángulo chiquito que dijimos. Siguiendo la línea, podemos ir dibujando el contorno de donde sería la parte de arriba del cuerpo humano. Y los brazos serían pequeños cilindros, hasta la altura del codo. No se preocupen que sea perfecto, ya que simplemente es una guía, y la mano sigue siendo un círculo. Hacemos lo mismo con el otro brazo. Ahora la panza, para ubicarnos, simplemente para ubicarnos, es un círculo. Ahora lo que vendría a ser la parte frontal del cuerpo humano, serían dos círculos más chicos. Es simplemente para guiarnos donde iría el contorno, así que no se preocupen si no es perfecto. Sería otro cilindro más grande para lo que serían las piernas, hasta la altura de las rodillas. Ve otro cilindro. Una cosa que yo recomendaría es que agarren una foto de algo, o un dibujo que les guste, y traten así de sacar su forma geométrica. La forma geométrica, así, la van a copiar. Es una forma ideal para comenzar, no calcando, pero así empezar a rellenar cómo es el cuerpo humano. Recuerden que no todas las figuras, ya sea de cómics, de anime, o incluso dibujos, no siempre son 100% iguales. Hay veces que son más cabezones, más largos los brazos. Y ahora vamos a ir rellenando los contornos. Gracias a las guías que tenemos, podemos ir rellenando el contorno de este cuerpo humano. ¿Vieron cómo es fácil? Comenzamos con el esqueleto, y ya podemos ir dibujando lo que sería el cuerpo humano. Ya casi tiene forma este pequeño mutante que armamos. Ahora borremos un poco los dibujos de centro, las líneas del medio. Y ya tenemos lo que sería la figura de un cuerpo humano medianamente proporcionado. Recordando de vuelta que de lo que quieras dibujar varía el cuerpo humano. Vi dibujos de Batman, por ejemplo, que son increíblemente forzudos, desproporcionados. O, ¿quién no se acuerda? El looping de la serie de anime, donde las piernas eran increíblemente delgadas. Eso depende ya del artista. O sea, esto es lo básico simplemente para tener un orden. Ahora si queremos, podemos seguir empezando contorno y forma a este cuerpo humano. Delimitando de lo que sería el mentón. Si quieres podemos ver dónde iría la boca, el cuerpo, detalles. Ya voy a hacer otro tutorial, como dije, de la cara, pero ahora es simplemente el cuerpo humano. Podemos ir delimitando dónde están los abdominales, la parte de los pectorales. Recordando que los cilindros eran solo guías. Ahora lo importante que vamos a hacer es darle musculatura a esta figura. Primero lo fácil que era el esqueleto, luego los círculos, las figuras geométricas. Y luego simplemente con las guías que tenemos vamos rellenando un poco la musculatura. Si tienen la posibilidad de ver libros de anatomía o la musculatura, eso les va a servir bien para saber exactamente dónde iría cada músculo del cuerpo humano y servía de guía. Acá simplemente estamos rellenando lo que ya hicimos. Bueno, recordemos la pelvis, es un pentágono para abajo. Los brazos son tres círculos. Uno para el hombro, otro para el codo y otro para la mano. La pierna no necesariamente. La pierna solo es un círculo hasta las rodillas y luego entonces sería la planta de los pies. Y medianamente luego este pequeño muñeco lo podemos ir rellenando como queramos. Gracias a la guía de la línea podemos ver dónde irían los ojos. Dónde comenzaría el cuero cabelludo. También voy a hacer otro tutorial de cómo dibujar manos porque veo que a todos nos cuesta dibujar manos, no sabemos cómo dibujarlas. Bueno, y ahora para ir terminando y esto ya simplemente como complemento, recordando que este es solo la figura del cuerpo humano, o sea, así desnuda, simple. Cuando un personaje usa ropa, se tiene que agregar detalles, ocupa un poco más espacio. Supongamos acá dibujémosle una remera. Y podemos ir remarcando algunos detalles. Por ejemplo, si va a usar guantes, dibujarlo un poquito más. Fuera del dibujo, para que se note volumen. Y bueno, este sería el tutorial de cómo dibujar la figura de un cuerpo humano medianamente fácil, siguiendo primero el esqueleto, luego las figuras geométricas, rellenar el contorno, y luego ya si quieren comenzar haciendo detalles, bueno, yo acá les voy a dibujar que tienen guantes, las manos. Y nada más. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que les haya gustado. Saludos. Gracias. Gracias.